Penélope Penélope Se sienta en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Veniendo el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que De los auses caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Separo tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu huerto hasta la última flor No hay ni un sauce en la calle mayor Para Penélope En tu huerto hasta la última flor Penélope, tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba a lo lejos Penélope, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, los oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó Penélope, mi amante piel Mi paz, deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrió con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo esperó Y se quedó con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación Audena en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación